hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y bienvenidos a esta nueva reseña si una nueva reseña lo siento si alguien le molesta pero tengo productos desde hace unos cuantos meses bueno muchos meses este a nuevos para mí que voy usando y voy probando y pues voy decidiendo si quiero compartir con ustedes mis pensamientos o no sobre esos productos porque este año no he comprado tanto digamos así o sea debido a todo el problema que hay que nos tocó vivir este año digamos así básicamente todo lo que voy usando la mayor parte de las cosas son a compras de finales del año pasado y uno de los productos nuevos para mí porque no lo es en el mercado es la paleta virus de la marca lluvias a place y este es el producto del que quiero hablar con ustedes el día de hoy así que si les gustaría escuchar mis pensamientos sobre esta paleta obviamente quieren saber este vídeo y bueno como siempre para empezar bueno vamos a empezar sobre los detalles de compra donde yo la conseguí y bueno a la marca lluvias place lamentablemente no hace envíos a méxico en méxico acabo bueno antes de grabar este vídeo hay dos tiendas que este tienen digamos que productos de lluvias place pero acaba de ver que en una de ellas esta paleta no la tienen que es la la tienda sherry cosmetics pero pueden ustedes a preguntarles si podrían encargarse la digamos así porque alguna vez así me lo dijeron pero esto fue hace tres años o por ahí más o menos este cuando la chica que con la que estuve platicando por por facebook o por instagram no me acuerdo me dijo que si con ellos se podían encargar las cosas aquí así que chequenlo no pero si la tienen en existencia esta paleta en la página o en la tienda nuestro secreto cuesta 590 pesos pero bueno yo no compré esa paleta en ninguna de esas tiendas y yo la compré directamente en la página de lluvias place que pues digo lamentablemente no hace envíos a méxico pero posiblemente haga envíos al país donde estén ustedes fuera de eeuu me refiero porque si viven en eeuu pues no tiene ningún problema y bueno este esta paleta llegó a la casa de ibelis que vive en países bajos y esta paleta yo la compré durante a un no sé si una semana de descuentos o algo así no sé exactamente si fue parte de black friday o fuera fuera de esto digamos así porque fue a los primeros días de diciembre que yo la adquirí junto con otras dos cosas y este el día de hoy sin ningún descuento la paleta cuesta 20 dólares pero aquel día estaba no se tenía un buen descuento costaba 8 dólares lo que es genial y aparte yo usé un código de descuento de 10 por ciento así que pues me quedó aún más barata está a esta paleta lamentablemente a tuve que apagar los impuestos allá esté en en europa por así decirlo no porque este a mi pedido superó los 21 euros es cuando a partir de los 21 euros en la unión europea tienes que pagar los impuestos y lluvias place no es una de esas marcas que ponen los costos de tu pedido con descuento ya digamos así en la caja sino que ponen el costo a real tenganla en cuenta no importa en el país que que ustedes vivan ustedes ustedes sabrán a partir de cuando se pagan los impuestos en sus países por ejemplo en méxico se pagan o deberían de pagarse porque no siempre ahora sí que no sé quién decide pero digamos que a partir del año pasado como junio más o menos se pagan a partir de los 50 dólares los impuestos no en europa es a partir de los 21 euros y cuando supera esa cantidad también éste le agregan el costo del envío que en mi caso fue 10 dólares con 50 así que los impuestos son muy muy altos digamos así pero bueno es sin impuestos esta paleta me salió bastante barata digamos así hasta incluyendo el costo del envío aunque yo compré otras dos cosas y éste me costó más barata de lo que cuesta aquí en méxico en nuestro secreto pero bueno nuestro secreto al menos en este momento es sólo es una de las opciones donde pueden conseguirla más fácil aquí en méxico incluso creo que hacen envíos a toda la república y pues nada entonces tengan en cuenta esos detalles no y bueno a la paleta viene en esta cajita blanca que pueden ver que es el o sea la paleta tiene los mismos colores y los mismos dibujos como la la cajita todo es de cartón tanto la cajita como la la paleta misma todas las me parece que todas las paletas de lluvia esplaza a tienen el mismo bueno no formato porque hay de diferente de diferentes tamaños sino que vienen en las mismas cajitas que vienen con papel de burbuja adentro pero ya no lo tengo los aquí porque me costaba trabajo a meter digamos que la paleta junto con el papel de burbuja dentro de la cajita pero bueno este todas son como de cartón digamos así todas vienen en el en una cajita de cartón a que corresponde a su digamos que color y el dibujo de al de a lo que vemos en la paleta digamos también en viene normalmente bueno yo yo he comprado solamente tengo tres paletas esta es la tercera de lluvias place y este y todas han venido igual digamos así todas vienen sin ningún espejo se vienen con un dibujo y vienen con un plastiquito a los que pues no me gustan mucho me molestan tantito por así por decirlo de alguna forma a me gustaría tener un espejo sí pero bueno tampoco me molesta obviamente sería mucho más tal vez mejor por así decirlo este si tuviera un espejo así que es así sería una paleta perfecta digamos que para para los viajes a pesar de que no es tan diminuta pero tampoco es muy enorme pero bueno no todos buscan espejos digamos así en sus paletas de sombras así que pues tengan en cuenta que no tienen ningún espejo y bueno regresando a la cajita este como pueden ver es blanca con dibujos a este de la temática africana lo mismo vemos en la paleta me gusta mucho esa temática digamos que en sí de la marca todo de la sistemática africana de las culturas hay diferentes tribus y culturas africanas me gusta muchísimo me llama en general mucho la atención no no porque sea de esa marca digamos así y bueno este aquí del otro lado de la cajita encontramos un poquito de información entre esa información están los ingredientes pero no creo que mi cámara pueda enfocar quiero pensar que los pueden encontrar en la página de de la marca si no o si no los encuentran esos ingredientes pues pueden contactar obviamente a la marca y este pues dicen que es una paleta de de sombras a tanto metalizadas como mates que son cremosas pigmentadas etcétera que la paleta o la marca en sí es cruelty free bueno este producto aquí dicen cruelty free a que éste está hecho en en china la marca lluvias place hace sus productos bueno la mayoría tal vez más que nada de las paletas hace produce en china y pues nos dan a la una pues como dirección digamos así y este dice que en total son a 32.4 gramos en 11 serían 1.1 punto 14 onzas y hoy se me está cayendo y que la vigencia de esta paleta es de 12 meses es decir de un pasamos de nuevo a la paleta si a si tienen esta cajita a la basura porque pues normalmente lo hacen porque les estorba lo que sea a sepan que no van a encontrar la misma información aquí en la paleta es decir de ni siquiera los ingredientes los van a tener así que los van a tener que checar luego en en la página de de la marca en el caso de que necesiten pues alguna información digamos sobre los ingredientes de las sombras y como pueden ver esta paleta no es sumamente chiquita digamos así esta es mi mano como pueden ver es más grande de lo que es en mi en mi mano digamos así pero tampoco es digamos que gigante porque yo expliqué tiene paletas mucho más grandes yo no tengo ninguna de las que encima son más grandes creo que son de las primeras más grandes y pues nada es bastante delgadita lo que pues también la hacen bastante cómoda yo diría como para viajar porque no es no estorba a pesar de que es cuadrada y tampoco muy diminuta pero no no es muy gruesa no es muy pesada digamos así se siente de buena calidad este el el cartón bastante bastante grueso digamos así a me gusta mucho digamos así y el hecho de que no tenga espejo pues también tal vez puede servir a en cierto sentido se puede ser buena para viajar en el caso de que usted no necesiten espejos este que este no van a tener que preocuparse de que se les rompa el espejo no pero bueno si yo tuviera que escoger con espejo sin espejo la paleta pues preferiría que si tuviera el espejo pero bueno este nos quitamos de digamos que de ese problema de que se nos vaya a quebrar el espejo en el camino o algo así no y pues nada estos son a los tonos o las nueve sombras que vienen en esta paleta como pueden ver son bastante grandes muchas de las paletas de lluvias place tienen sombras bastante grandes básicamente son del tamaño del que son en algunos casos a productos de rostro de algunas marcas digamos así a no todas las marcas hacen sombras tan grandes digamos así pero es una de las características de lluvias place tiene paletas con sombras un poco más chiquitas pero a muchas tienen sombras grandes digamos así es necesario pues no pero esta es la decisión digamos así tal vez para que fuera más práctica podría tener sombras más pequeñas digamos así y este o sea del tamaño me refiero y así sería más chiquita la paleta por ejemplo hasta acá no pero bueno es la decisión de la marca que por cierto es una marca o sea la la jefa digamos así la directora de la marca la la cabeza de la marca es una mujer negra si yo no lo recuerdo mal por si les interesa digamos que este dato y bueno estos son los colores esta paleta yo la vida por primera vez en internet hace como dos hoy incluso tal vez tres años ya no me acuerdo pero creo que hace como dos años dos y medio más o menos y este y me enamoré de ella desde el primer momento pero no sé como que primero porque era o es difícil conseguir a las paletas de lluvias place por eso no me la compré y luego como que me estuve dudando que sí que no una vez incluso las 8 y este y ahí la dejé en la tienda en nuestro secreto pero este finalmente pues terminó en mis manos y bueno entonces vamos a ver a qué tipos de acabados tenemos en esta paleta y cuántos no digamos así cuántas sombras de cada acabado que bueno realmente podríamos decir que tenemos solamente sombras metalizadas que son cuatro la del medio que puede verse como blanca en la cámara posiblemente pero es la sombra más bonita más interesante de esta paleta es la que llevo el día de hoy en mi maquillaje en mis párpados móviles y este maquillaje lo acabo de grabar así que va a ser el siguiente vídeo y este es una una sombra tornasolada como violacia digamos así también la verde está como gris cemento tal vez no sé gris muy oscuro digamos así y la rosa clarita son las sombras metalizadas las demás sombras son son mates está como que la distribución muy curiosa yo diría digamos así y pues este a la primera no sé este qué piensen ustedes pero al abrir esta paleta o al verla dice uno bueno es bastante colorida digamos así pero yo siento que esta sensación o bueno la impresión nos da por los tres colores más fuertes más llamativos de esta paleta que son bastante como colores de los noventas tal vez de los maquillajes de los noventas diría yo que si pueden hacerse un maquillaje de los noventas no de los ochentas perdonen que este alguna vez si si me lo hice y estaba como que entre sí y no como hacerles este maquillaje tal vez como un ejemplo pero finalmente me decidí por otro y este entonces este como que da la impresión de que es una paleta bastante colorida pero realmente si tomamos esos tres colores quedan colores bastante en otros diría yo incluso este rosita es muy clarito yo lo traigo en en el lagrimal el día de hoy o sea en las esquinitas y este es un tono muy clarito muy suavecito digamos así así que nada llamativo y este entonces este no es tan colorido como pueden puede parecer digamos que esta paleta no y bueno entonces regresando a los terminados a las sombras las metalizadas son las que de las que hable primero no que son cuatro como yo les les acabo de decir y a puedo decir que de las cuatro estoy sumamente contenta con a tres de ellas que es la verde la tornasolada y la rosita son muy cremosas tienen muy buena pigmentación sea con dedo sea con lo que sea miren qué hermosura de sombra este a que la tomen las tomen esas sombras no hay ningún problema ahora la sombra gris con el dedo todavía como que no está tan mal digamos así pero con con brocha cuesta muchísimo trabajo agarrarla porque se le hizo no sé si puedan obviamente este ver en la cámara si se le puso como una capa extraña a este no mojé la la brocha al usarla desde el primer día desde el primer momento que la toqué se hizo así porque no sé pero realmente es una decepción digamos así tampoco es una de esas sombras que diría y si es mi favorita ahora me cuesta trabajo usarlo usarla no pero aún así si está en la paleta como que de que de nueve sombras una esté fallando como que no verdad digamos así pero pues tengan en cuenta posiblemente esta sea solamente mi experiencia posiblemente nadie haya tenido ese ese problema digamos con esta sombra pero solamente les comento que les puede pasar al menos con esta sombra posiblemente les pase con alguna otra no sé verdad entonces este en cuanto en general la mayoría de las sombras metalizadas ya tienen buena pigmentación tanto con los dedos si si toman las sombras como si las usan con con brochas brochas secas funcionan genial no y tienen un poquito de caída tenganlo en cuenta pero no no exagerada digamos así pero bueno de todos modos les recomiendo hacer el maquillaje de del rostro este después de los ojos no y pues nada y en cuanto a las sombras mates tienen buena pigmentación eso sí así he escuchado y así es digamos que mi experiencia muchas de las sombras de Judas Place mates cuesta trabajo hacer los swatches de ellas con los dedos digamos así como que no swatchean muy bien normalmente y podríamos decir que este es el acaso de algunas de esas sombras en cuanto al trabajo de no sé con ellas con con las brochas se agarran bien se aplican bien se difuminan bien eso sí puede decir que estas dos sombritas la rojiza y la café llegan a ser de repente a veces como parchudas digamos así no se aplican de forma uniforme y más que nada yo lo he notado cuando las pongo encima de alguna otra sombra o dos sombras si me he aplicado dos sombras antes dos sombras mates antes es cuando tengo este problema si estas sombras la rojiza o la café son de las primeras que estoy poniendo digamos así o sea que no hay nada debajo o solamente una sombra porque normalmente me pasa cuando hay dos sombras debajo entonces es cuando digamos que normalmente ese problema no pasa no sé si de nuevo si sea mi paleta o así son todas las sombras de o sea en todas las paletas de Dios no sé verdad pero solamente les comento que esto es lo que yo he notado entonces mi recomendación sería que no aplicar más de una sombra antes de usar cualquiera de estas sombras simplemente para evitar digamos que el disgusto o como llamarlo o el problema digamos así las demás sombras se aplican bien esta incluso como es demasiado oscura para mí por debajo de la ceja la estoy usando como sombra de transición aunque como sombra de transición en mi piel que es bastante clara queda un poquito como básicamente casi como mi tono de piel digamos así es curioso por debajo de la ceja queda oscuro pero en la cuenca ya como básicamente mi tono de piel pero bueno tiene buena pigmentación las dos siguientes el tono como orquídea digamos así como rosa fucsia morado digamos así se aplica bien también se difumina bien la usé el día de hoy en mi maquillaje y la rosita claro también se trabaja muy bien entonces podríamos decir que de las nueve sombras he tenido problemas digamos así no tan graves pero un poco de problema con tres sombras lo que no está tan bien tal vez yo diría porque pues es una paleta de nueve sombras no de catorce o de quince digamos así entonces para hacer que o sea una tercera parte de sombras que está un poquito como que fallando o le tienes que agarrar el truco digamos así a encontrar el cómo usarlas pues digamos que no está tan bien digamos así tampoco es que sea el fin del mundo obviamente ya cuando le encuentras el cómo pues ya sabes cómo trabajarlas pero pues simplemente ténganlo en cuenta y pues nada hasta aquí mi video hasta aquí la reseña mis pensamientos mi experiencia sobre o sea con esta paleta de lluvias place entonces ustedes me dirán entonces ya que te tardaste tantísimo en comprarte esta paleta pues dinos si estás contento con ella si la volverías a comprar pues cuéntanos digamos así y en general realmente me gusta muchísimo esta paleta yo siento que es una paleta muy alegre muy primaveral veraniega pero no deja de ser una paleta como que digamos que esté apta también para día a día porque pueden hacer algo más un poquito más neutro menos colorido como les dije al principio tapando los tres colores más fuertes más llamativos digamos así queda una paleta bastante bastante neutra así que pueden hacerse maquillajes bastante neutros bastante yo digo que aptos para día a día este si es que ese es el gusto el que ustedes tienen digamos que por el maquillaje pero tampoco les diría compren esta paleta si buscan una paleta de tonos neutros porque pues no verdad si también si no van a usar tres o cuatro colores de una paleta de nueve sombras pues aunque sea muy barata y todo pues mejor busquen una paleta de tonos completamente neutros pero colores fucsias o verdes digamos así porque esta paleta finalmente es para los amantes de color también digamos así y si me gusta bastante esta paleta si la volvería a comprar porque no sé como que me enamoré de ella simplemente digamos así pero si obviamente tengo pequeñas decepciones en cuanto a esta paleta no son digo el fin del mundo no me ha decepcionado tanto como para decir no es que ahora ya no vuelvo a comprar nada de Juvia's Place para nada pero pues si tengo mis decepciones en cuanto a esta paletita por el costo que tiene si la pueden conseguir por 8 o 10 dólares está genial realmente por ese precio incluso por 20 dólares me parece una paleta muy buena si costara no sé 60 dólares diría no sé por 60 dólares igual y no verdad pero por 20 por 10 por 15 por 8 está más que bien esta paletita sinceramente es mi opinión o sea por el costo está bien la calidad pero bueno si ustedes ya tienen esta paleta ya que es viejita déjenos saber en los comentarios pues su opinión sobre este producto este si les gusta o no les gusta los ha decepcionado o no si han tenido el mismo problema que yo con algunas de las sombras pues déjenoslo saber todo en los comentarios y nada ahora les pido que se suscriban a este su canal que le den me gusta a este video para que este video llegue a más personas aquí en YouTube también compartan este video en sus redes sociales denle click en la campanita para que reciban las notificaciones de cada video que vaya subiendo comenten cosas bonitas y ahora les mando muchísimas besos y abrazos se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video que va a ser este maquillaje bye bye